Amigos, gran partido va a ser esta con Pollo Mon y Pollo Mon 2, que sabemos quién es. Pollo Mon 2, el terror de las islas británicas. ¡Salud al primo! ¡Al primo Basilio, Portland! Salud al primo. ¿Dónde está el primo Basilio? Está detenido en la aduana. Sí, sí. No olio. ¿Pero qué? ¿Como una caja? ¿Como un contenedor? Sí. El mojo muere ya. Ojo mojo con Portland, ¿eh? Le mandamos saludos a Laia. ¿Qué es eso? De la inglesa. No, ojalá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tú estás. ¿Ustedes saben que... ¿Eres tres? Pues si no me caen alfil. Se acaba esto, Geraldi, no sé si vese. No, no puedo. ¿Ya? Ya. No. Ya, ya se acabó. Mi maestro. Si bien el caballo de la muerte se acaba, porra. Lo único que te digo. Mi maestro de la muerte se acabó. Ya sabemos. Y viene igual. Y viene igual. Si quieres sacar una foto para Brasil. Acá todos. Saque, saque. Saque fotos. Vos mirá para acá. Saque fotos para Brasil. Gracias. Vamos. Obrigado. Seguimos. Va a venir un M acá, ¿eh? Vino el caballo de la muerte. No se puede comer por la de eso. Eso sí. Eso sí va. Ojo, ojo, ojo. Me dice Nilo. ¿Qué? Oh. No sé por qué, pero me dice Nilo. Porque es el descendiente inglés. ¿Y ahora? Si después tengas tiempo, mirá en el... No se puede comer eso. Y ahí están todas las paradas. Mirá, mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó. Mirá lo que pasó. Te dije, no se puede comer eso, huyó Pola. Huyó Pola, ganó el Moustra. Lo dijimos, que Pola... Mirá cómo se le fue. Horriblemente, ¿eh? Acabó la diversión ahora.